Arráncame la vida de una vez No me olvides más inmenso la morir Por tu vez estoy muriéndome de ser En el desierto que ha dejado tu martir Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar morir en mi vida Arráncame quien se va a destar a tu favor Porque de mi señor iría en tus brazos Dispararé una vez Directo al corazón dispararé una vez Toda vez que traición sabes hacerlo bien En el desierto es mejor que un poco di arroz Dispararé una vez Directo al corazón dispararé una vez Dispararé que Y dirás si todo lo perdí Arráncame directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez La locura me seduce y me castigará Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin perdimiento Las leyes van a estar a tu favor Correte, ven y se me morirá en tus brazos Dispararé un avión Directo al corazón de escala de una vez Cuando vamos de traición sabes hacerlo bien En el sueño sin cualquier canto de inamor Dispararé un avión Directo al corazón dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí O nunca me diré tu al corazón Directo al corazón